Todos los días yo me levanto y como que yo no soy una persona de madrugar mucho, no me gusta madrugar, pero me toca. Y como que por los primeros, qué sé yo, 10 minutos, 20 minutos, yo me siento después que me preparo para ir al trabajo, me siento y me pongo a jugar en el teléfono a buscar a ver si tengo alguna notificación, si tengo algo que hacer. Y me salen estos videos, especialmente últimamente que he estado hablando del catolicismo, me sale este video en el que el padre, el padre Toro, el padre Luis Toro, va a dar la explicación de por qué es que los católicos se hacen la señal de la cruz. Personalmente yo creo que ya eso es un tema ya tan bojo que no vale la pena hacer ni un video sobre eso, pero. Hay un principio mayor detrás de simplemente hacerse la señal de la cruz. Para mí el que quiera hacerse la señal de la cruz, hágase la señal de la cruz. Eso a mí no me quita ni me añade lo que yo digo. Cuando vi este video, lo que yo dije fue, pero con razón. Corazón, para mí el padre Toro, yo lo comparo con los rabacucos, o sea que son, son parte del protestantismo, porque no son católicos, pero son unos payasos. Toda esa gente que anda gritando y haciéndote ese montón de cosas, para mí esos son unos payasos que no representan la seriedad que tienen las verdaderas instituciones protestantes. Y para mí el padre, el padre Luis Toro, a veces es eso, eso es lo que es él. Una persona que no, a ver, y más con la explicación que da sobre esto. Y de nuevo, no tiene que ver con la señal de la cruz, porque para mí la señal de la cruz es una bobería. O sea, eso puede que se la quiera hacer, que se la haga, porque a ti. Pero el problema es cómo si para justificar la señal de la cruz tuerce la palabra de esa manera, imagínate tú que no torcerá la palabra para unas doctrinas que son un poquito más complicadas. ¿Entienden? Si se saca eso bíblico, de qué sé yo dónde, para decir esto significa que los cristianos tienen que hacerse la señal de la cruz. Y recuerden, estos videos son videos cortos. El problema con que usted postee un video corto es que usted no le está dando contexto a nadie. Entonces, si usted no le da contexto a nadie, no le puede estar mal o que lo malinterpreten. Posiblemente, el Padre Cristóbal tiene unos versos bíblicos que dicen claramente, cuando ustedes pasen enfrente de un cementerio, ustedes tienen que hacer la señal de la cruz. Cuando ustedes pasen enfrente de una iglesia, ustedes tienen que hacer la señal de la cruz. Cuando el cura te dé la hostia, tú tienes que hacer la señal de la cruz. Porque te va a dar la hostia, pero no te va a dar el vino. Ese es el tema para otro video. Te va a dar la hostia, pero no te va a dar el vino. Porque en todos los años, yo fui católico, y en todos los años que yo he visto misas, y ya tengo 53 años, yo jamás he visto al cura compartiendo el vino. Dime dónde. Ni con el monaguillo lo comparte. Entonces, dejemos a un lado, dejemos a un lado la misa, simplemente estoy hablando de la señal de la cruz. Entonces, déjame poner el video del Padre Luis Toro. Ahora mismo. ¿Por qué nosotros los católicos nos presionamos? ¿Por qué nosotros los católicos nos hacemos la señal de la cruz? Esta es una prueba grande que nos da el Padre Luis Toro. Escuchemos con atención para que no nos engañemos de los hermanos protestantes. Con capítulos y versículos, el Padre Luis Toro nos está enseñando que seamos conscientes con lo que Él está diciendo y aprendamos mucho. Porque en Marcos capítulo 8, versículo 34, el Maestro que es Jesús, y en que nosotros creemos, dijo que esa era la señal del discípulo de Cristo. Marcos 8, 34. De la Biblia, Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ustedes ven, o sea, de acuerdo a Luis Toro, la Biblia dice que cuando Jesús dijo, el que quiera, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niéguese. Así mismo, eso quiere decir que se haga la señal de la cruz. Sin tener, o sea, un texto tan importante como ese, que te habla de lo que es la negación que tiene que tener el creyente. Este, no estimando aún su propia vida como valiosa por la vida que Cristo ofrece. Porque cuando usted sigue leyendo el contexto, es mucho más profundo. Y lo que yo quiero traer es que el engaño católico es tal que aún ellos creen esto. O sea, aún ellos le creen al padre Luis Toro que lo que la Biblia está diciendo ahí es que la gente se prescine, se haga la señal de la cruz. Y yo estoy convencido que el catolicismo envuelve a la gente un espíritu, es como un espíritu de error que al no querer obedecer a la verdad, al querer reemplazar a Dios por otra cosa, al querer reemplazar a Cristo por otra cosa, o por otra persona, o por, o, o, o querer reemplazar el sacrificio perfecto de Cristo y adornarlo y arreglarlo o que sé yo ni qué pretenden con las obras. O sea, que el sacrificio de Cristo no es completo, sino que, que tiene que ser terminado con nuestras obras para tú poder ser salvo. Cuando el hombre se empeña en eso, Dios entonces se levanta las manos y dice, bueno, este, si eso es lo que tú quieres, eso es lo que te voy a dar. Y le da entonces un espíritu de error para que crean la mentira. Porque nadie, nadie que lea Marcos 8, qué sé yo, 24, 21, no me acuerdo ahora mismo de la cita exacta. Nadie que lee ese verso puede decir, teniendo, o sea, teniendo sus cinco sentidos funcionándole bien, nadie que lee ese verso, una persona medianamente inteligente puede decir, ah, eso está hablando de la señal de la cruz, de presignarse, de, de eso es lo que está hablando. Que cuando Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y síganme, que cuando Jesús dijo eso de lo que estaba, de lo que estaba hablando era que, que uno se haga la señal de la cruz. Porque, porque, a ver, y la gente aplaude como, wow, qué clase, montón de sabiduría, 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 eso es lo que dice el verso, eso es lo que dice el texto, o sea, imagínate que yo, que yo no sea ni siquiera cristiano, supongamos que yo soy un ateo, aún, es, es, el, el, el nivel de comprensión de la lectura que tiene este señor, es de un, es de un nene de tres años, si él dice que de eso es lo que está hablando, ¿entiendes? de eso, ese es el gran problema con el catolicismo, que el catolicismo, como no, como no, esfuerza a la gente a estudiar, sino que simplemente, lo único que te dice es, tú solamente tienes que creer en lo que dice el magisterio, lo que dice la tradición, la Biblia queda en tercer, en tercer lugar, porque quien te interpreta la Biblia es el magisterio, entonces la palabra de Dios no está envuelta en ninguna de las facetas, este, que tienen que ver con el, con el, con el crecimiento espiritual del, del católico, con razón, aplauden cuando el padre Luis Toro dice soberana tontera, con razón aplauden, con razón aplauden cuando todo este montón de gente dice soberana tontería, que toman un texto, lo masacran, a ver, le quitan el sentido completo y no estoy hablando ahora como, como, como un cristiano protestante, te estoy hablando como una persona leyendo el texto, imagínate que eso no fuera la Biblia, que fuera otro texto, como tú llegas a esa conclusión, si no es que ya tú tienes la mente metida en eso y no va a haber quien te saque de ahí, nada, fue que me salió este video y esos, esos videos del padre de ese Luis Toro no tienen pierde, porque cuidado que dice tontera, nada, si está de acuerdo conmigo, dale un like a este video, compártelo, vamos a empezar a, vamos a empezar a, a denunciar también, hemos denunciado en este canal bastante disparateros, este, evangélicos, protestantes, pero también hay que darle, estoy notando que, que está habiendo un auge, por lo menos en las redes sociales del catolicismo y hay que, hay que combatirlo, hay que combatirlo porque, que con el catolicismo se rige por un espíritu de error, un espíritu de error que no proviene de Dios, desde, desde luego no proviene, desde luego que no proviene de Dios, nada, ahí te la debo para que la piensen, nos vemos en los comentarios.